Seguimos con más del programa y estoy viendo aquí en tu historia que dice en la historia, en el libro que tenemos de cada uno, la definición de los conductores, de los colaboradores y demás, dice Alexis Arias egresado de la universidad, que no puedo mencionar, con 22 años de carrera, 22 años, 3 años de carrera, 4 doctorados y 20 infidelidades. 20 infidelidades que no se me han demostrado, Cristian. Alexis Arias, ya estás de regreso acá con nosotros. Y del otro lado, ahí les va la cartilla de Scarlett Maciel. Scarlett Maciel, famosa conductora de televisión que ha logrado... Ay, esto es las cosas buenas, espérense, porque ahí viene lo... Se dice que es la inalcanzable, la mujer que todo mundo dice que quiere, pero ella decide con quién, cómo y dónde. ¿Cierto o falso es esta historia? Falso, ¿de dónde sacaste eso? Es información confidencial que producción me ha entregado aquí en el guión. Producción miente, sabes que producción miente. Esos ya no saben ni quién mentar los de producción, eh. Scarlett, ¿cómo estás? Bien, Cristian, ¿y tú? Feliz de la vida de tenerlos a los dos. Es la primera vez que están con nosotros. Es la primera vez. Y el tema del día de hoy en el programa, muchachos, jovencitos, porque son unos polluelos para mí, ¿cuál es tu fobia o peor miedo que tienes, Alexis? ¿Te parece si me hicimos por Scarlett? Eh, ¿cuál es tu fobia o miedo, Scarlett? No, las lagartijas. ¿Las lagartijas? Las lagartijas, las serpientes. ¿Las serpientes, las lagartijas? Sí, no las puedo ver. ¿Por qué? No lo sé, no me gusta verlas. Por ejemplo, hay a veces, a veces, que se llaman besuconas. Ay, sí. Hay unos besos tan ricos. ¡Ay, no! ¿Qué? No, una vez hubo una en mi cuarto, y de verdad, le dije a mi papá que la tenía que sacar de a fuerzas, porque si no, no me iba a dormir ahí. Y ya con el papá la sacó, ya, o sea, no me puede dormir en mi cuarto. Sí, no, horrible. ¿Tú, Alexis? Eh, coincido con Scarlett, las serpientes, no como tal fobia, porque pues las he visto, he tenido oportunidad de tenerlas bastante cerca, pero miedo porque son muy rápidas, porque evidentemente el veneno es muy peligroso. Más que nada eso. Uy, aquí en producción hay una gran cantidad de víboras. Sí. Yo les comparto la mía. A ver. La mía son a las cucarachas. Cucarachas. Se los juro. ¿Por qué les tengo fobia? Y la mía sí es fobia a las cucarachas. Resulta de que yo tenía como unos siete años más o menos y en eso entró. Ya saben que hay cucarachas voladoras desgraciadas. Sí. Y llegó una y se me quedó aquí una cucaracha. Ah, claro. Neta, o sea, me la quise quitar y no podía, no podía y no podía. Desde entonces, desde los siete años, les tengo fobia a las cucarachas. Pero no te vas a ir sal, no, y salvo de este lugar hasta que nos digas qué pasa con esas veinte infidelidades. No, se han descubierto nada. Queremos saber. No, oigan. A ver, ¿qué ustedes piensan al respecto sobre las fobias? A ver, Alexis, ¿qué piensas al respecto sobre ello? Lo platicaban también ayer, ayer fuera del aire, que quizá ya es algo más extremo. Lo decías tú también, que a lo mejor no es un miedo pequeño, sino es algo, pues, quizá por una anécdota que te ha pasado, como en tu caso. Eso yo siento que sí es algo mucho más fuerte, pero algo que es bastante más complicado de superar. Yo en lo personal no considero que le tengo fobia a las serpientes, porque sé que a lo mejor un momento puedo, si me dicen esta serpiente, no sé, se quedó sin veneno, te juro que con eso me dan por bien servir y la puedo tomar. Pero ya siento que hay, pues, gente que lo desarrolla muchísimo más. Así es. Scarlett, los miedos. Ah, los miedos. O las fobias, pues, ya tenías preparada tu respuesta. Sí, ya la tenía preparada. No, mi papá, por ejemplo, sí es claustrofóbico. Ajá. Entonces, sí nos ha costado trabajo cuando a veces vamos a la Ciudad de México, se nos pone muy mal a veces, porque no soporta y, o sea, lo veo y digo, a este señor le va a dar un infarto de lo tan... O sea, sí lo tiene muy fuerte, por ejemplo, mi papá. Ajá. Pero así bien fuerte que hasta se pone a llorar. Es que sí hay que tener muchísimo cuidado con nadie. Claro, hay que también atender esta situación con algún experto, algún psicólogo en especial. Y nada más rápidamente para concluir con el programa del día de hoy. Hace ratito con Viri, psicóloga y experta de estos temas, hablamos sobre las personas manipuladas, manipuladoras y cómo superarlas. Scarlett, ¿has sido una persona manipuladora o te han manipulado? No, me han manipulado. Te han manipulado. ¿Tú, Alex? También, mismo caso. Siento que yo estaría muy tonto para manipular a alguien, se lo juro. ¿Sí? Sí. Algo que quieran decir aquí es momento y ahora están en vivo. No, gracias. Ya estamos bien, ya no pienso que me hagan más este programa, Cristian. Por si ya con esa pequeña descripción que nos hizo producción. No, y les tengo que decir que lo tuve que resumir porque tenía que leerlo en menos de 30 segundos. Ah. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Gracias a ti, Cristian. Gracias. 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 Gracias.